¡Aplausos! Mirando hablar, los ojos de los hombres niñas, mirando hablar, mirando hablar, no mires a los hombres niñas que me acompañan, no mires a los hombres niñas que me acompañan. ¿Por qué puedes encontrar una piedra en el camino y la puedes tropezar y cambiar ese destino al que tú quieres llegar? La mirada de los hombres niñas son peligrosas. Son peligrosas la mirada de los hombres niñas, son peligrosas. Son peligrosas porque los hombres miran niñas diciendo cosas. ¿Por qué puedes encontrar una piedra en el camino y la puedes tropezar y cambiar ese destino al que tú quieres llegar? No mires a los hombres niñas que están conmigo. Que están conmigo. No mires a los hombres niñas que están conmigo. No mires a los hombres niñas que están conmigo. Que están conmigo. Que entonces cualquier hombre niña es mi enemigo. Que entonces cualquier hombre niña es mi enemigo. No mires a los hombres niñas que están conmigo. Si los ojos de los hombres niñas siguen hablando Siguen hablando Si los ojos de los hombres niñas siguen hablando Si los ojos de los hombres niñas siguen hablando Siguen hablando Esconde tu mirada niña y tu me encantó Y esconde tu mirada niña y tu me encantó Porque puedes encontrar que una piedra en el camino Y la puedes tropezar y cambiar ese destino Al que tú quieras llegar Bueno A ver esa manita Igual Esto sábado tras sábado Esto no cambia A ver pibe Enhorabuena niño Llevas dos semanas saliéndote Has demostrado Me has demostrado Por lo menos a mí en dos semanas Que eres un cantante mucho mejor De lo que yo había imaginado al principio Enhorabuena Álvaro Bueno A jugar con la cara de los tres creo que ha habido unanimidad Mira Yo tuve la gran suerte de compartir muchas noches Muchos momentos con ese genio Que era Rafael del Estado Y Rafael nos dio una lección a todo el mundo de la sevillana Que es que para cantar no había que sellar Para cantar no había que decirlo Y Rafael ha sido muy bonito Y además tenía una cabeza privilegiada Por eso escribía como escrito Y que dará para la historia Lo que ha hecho Rafael Y que como decía mi amigo en Silvio Hay que tener compás hasta para caerse Porque te hace menos daño Y hoy ha hecho una demostración de compás En esta sevillana Preciosa De verdad Sí señor Has recortado Has medido Has encajado Has jugado Y sobre todo lo has disfrutado Y el look también me gusta Siéntate y disfruta Patricio Patricio Patricio